El de el diputado Emanuel Reyes, que se lanzó, mire, directo contra contra el gobierno federal en la figura de la Secretaría del Bienestar. Lo que dijo el diputado Reyes de verdad está para analizarse, porque yo ya no sé, y se lo digo con toda honestidad, si en realidad quieren ganar la candidatura de Morena o preparar la antesala de su salida del movimiento. Vamos a escuchar al diputado Emanuel Reyes, un marcelista, un hebrardista de Hueso Colorado. Gracias. Estamos haciendo la necesidad de Claudia Sheinbaum, un visitario, y esta estructura que se está aprovechando para anunciar a la compañera Claudia, y eso que pasa en la mi parte está pasando en varios estados de la República. O sea, lo hace el diputado que hoy estamos aquí, en este lugar nos consta, lo que Marcelo está diciendo. Es decir, estas denuncias que Marcelo han presentado, son lo que han ido recogiendo de los diferentes cuadros, equipos, que apoyan a los diferentes padres de la República. Reemplazamos, hace un día, Arianna Montiel, desde Guanajuato, lo hicimos, para que diera una explicación en relación a la organización de los programas sociales para anunciar Claudia Sheinbaum. Es momento que no responde. Hace unos días, en la primera, la presidenta de la República, que se va a haber una reportera que cuestionó esta situación, es más, la reportera de la República, incluida la secundaria, para demostrar esta utilización de los programas sociales, y el presidente prohibió a los funcionarios que se comprometerse en la vida orgánica del partido. Les prohibió a cada uno de los funcionarios o los secretarios de la Nación que se comprometieron. Pero evidentemente, pues, hay una preocupación. Estamos en el marco de la celebración de las empresas que se van a desarrollar en unos días, y es importante también recordar y reconocer que, pues, como movimiento y como diputados, representamos un gran equipo a la que mueve la Cámara de Diputados. Es una situación muy amplia, por supuesto, que nos preocupa que los recursos públicos están utilizando para la incisión de ganancias. Esta circunstancia, por supuesto, vamos a seguirla analizando, porque la idea de Marcelo Ebrard, de acuerdo con lo que muchos hemos entendido, era poner un foco de atención en lo que va a ocurrir en unos momentos más, en lo que está ocurriendo, de hecho, ahora mismo, allá en el partido, en el partido nacional, en Morena, la definición de la casa, de las casas encuestadoras, que habrán de llevar a cabo lo que se denomina ya como la...